La charla se da, digamos, junto con la gente de Acción Social de acá de la Municipalidad de Villa Huidobro, que convocaron para dar esta charla, no sólo de huertas, sino también de la alimentación saludable, digamos, de qué podemos hacer una vez que obtenemos esos productos de la huerta, cómo utilizarlos de una manera sana, cómo tenemos que lavarlos, cómo tenemos que utilizarlos en la cocina. Así que, digamos, es unir dos partes, digamos, la producción de otoño e invierno, en este caso hablamos, porque, bueno, estamos en época de otoño e invierno, entonces se habló un poco de la huerta de otoño e invierno, de alguna de las especies, como ajo, cebolla, por ejemplo, las habas, las arvejas, y también se fue acoplando, digamos, ir explicando, digamos, en este caso, bueno, por Yolanda, el tema de cómo es el uso en la cocina, qué cuidados hay que tener, cómo cocinarlas, digamos. Bueno, hay muchos factores que intervienen y que hacen posible la huerta. El primero es el trabajo que uno puede hacer. Exactamente, uno de ellos es el trabajo, otra es contar, bueno, con un espacio. Igualmente acá, bueno, en la charla se trató de, bueno, decir que no hay, no solamente tiene que ser un espacio muy amplio, por ahí podemos tener un terrenito dos por tres, y podemos, algo podemos obtener, o a lo mejor no podemos sembrar todas las especies que vienen en el kit, pero bueno, digamos, algo podemos hacer y eso yo creo que es también lo importante. Apuntamos a que en pequeño lugar, así sea, o hasta en una maceta, hay unas especies que se pueden obtener en maceta, la idea es producir nuestros propios alimentos, por ahí no podemos tener gran cantidad de especies, pero bueno, algunos de ellos podemos producir y esa es la idea. Otros factores que intervienen muy importantes es la calidad de la tierra y el agua. Exactamente, eso también, la calidad de la tierra, eso lo podemos ir mejorando, la calidad de la tierra lo podemos ir mejorando por ahí nosotros, porque haciendo abono, lombicompuesto, digamos, compost, siempre que vayamos abonando, digamos, vamos mejorando, si usamos, como yo repetí varias veces, la cobertura, digamos, con paja, con acerrín, que no solamente trae beneficios para el cultivo, sino también para el suelo, porque eso se va a ir degradando, entonces eso es algo importante. Y el tema del agua, bueno, sobre todo por ahí en esta zona, que no tenemos agua, o hay en partes que es de buena calidad, otras partes que no es tan buena el agua, por ahí es muy salada, bueno, eso es un tema, digamos, a tener en cuenta. Lo importante por ahí también, en este caso no hablamos, pero por ahí es, si se puede aprovechar el agua de lluvia, por ahí captarla de algunos techos que tengamos, digamos, y se puede generar algún reservorio, obviamente, que tiene que estar cubierto, para tener en cuenta ahora todo el tema del mosquito, entonces, bueno, hay que tener ciertos recaudos, pero, digamos, eso también se podría, digamos, estar haciendo para mejorar la calidad, digamos, porque ya es un agua de mejor calidad, el agua de lluvia, digamos, que el agua que podemos sacar nosotros. ¿Cómo debemos seleccionar semillas para tener cierta seguridad de qué va a germinar? Y bueno, la semilla siempre tiene que ser, dentro de todo, nueva, o sea, de cosecha anterior, eso si la vamos a comprar, bueno, hay que mirar por ahí en el paquetito de qué cosecha es, y por ahí el poder germinativo, eso nos está indicando, digamos, que, digamos, la calidad, la viabilidad de las semillas de poder germinar. Por ahí también tiene que ver ciertos factores con la siembra, digamos, hay semillitas que las podemos hacer en almacivos, que tienen que ir bien superficiales, por ahí si las ponemos muy profundo en el suelo no van a nacer, entonces, bueno, eso también hay, digamos, hay que tener cuidado con esas cosas, pero bueno, la gente también, un poco también es prueba y error, por ahí no sabemos todo, y bueno, como yo les digo, por ahí lo principal es intentar hacer y ir, claro, ir a, por ahí sí, uno puede consultar, si tiene la posibilidad de consultarle a alguien, perfecto, pero si no, bueno, es ir viendo y bueno, y aprendiendo también del error, que eso también es importante. Acá en el Centro de Apoyo se entrega un kit de semillas del INTA, ¿se hace un seguimiento después de las huertas si las familias quieren? Sí, sí, nosotros acá, bueno, se mandan los kits para familiares y también se manda semillas granel para lo que es los colegios, para el resto de las instituciones o para las huertas más grandes, después sí, uno va visitando, acá en Villa Huidauro hemos visitado con las chicas de Acción Social, que ellas me han acompañado, hemos visitado algunas huertas, por ahí van ellas, yo por ahí no puedo venir y ellas van, me mandan fotos, por ahí queda gente, obviamente, todavía que no hemos visitado, pero bueno, la idea siempre es ir haciendo una recorrida, porque por ahí en el lugar, bueno, la gente aprovecha para hacer alguna consulta o bueno, uno le puede hacer una sugerencia o bueno, para visitar también la huerta en sí.